La incómoda y vetusta edificación quedó atrás, para dar paso a una sede moderna, amplia y con todas las comodidades para que 720 alumnos reciban sus clases en condiciones favorables. Muy bueno porque ya los niños tienen lo que es el bachillerato, porque ahí no tenían sino apenas hasta noveno y les tocaba salir a buscar otro colegio. Muchas veces no encontraban cupo y pues le damos gracias al señor alcalde John Ayoub que nos haya realizado el sueño que siempre necesitábamos para los niños. Además del colegio, la alcaldía ha realizado millonarias inversiones en este populoso sector. Hemos tenido la pavimentación del colegio, la 105, el puesto de salud, ahorita con el colegio que estamos ampliando, eso es conjunto con la Junta de Acción Comunal, el municipio pone el material, la Junta de Acción Comunal pone la mano de obra. Estamos muy contentos con este alcalde que estamos ahorita, que ya está culminando, pero estamos muy felices porque él sí vio a este sector como un progreso. Para los habitantes de Malpaso y sectores vecinos, esta es la primera administración que se ha preocupado por su bienestar y les ha cumplido la promesa de mejorar su calidad de vida.